Exclusiva, Santiago López renueva con Independiente y el futuro de Santiago Hidalgo. De manera sorpresiva, Santiago López renovó su contrato con Independiente, lo que asegura la continuidad del mediocampista en el club. A pesar de haber recibido ofertas de equipos europeos, López decidió quedarse en Independiente y pelear por un lugar en la máxima categoría. La noticia alegró a los hinchas, preocupados por la pérdida de uno de sus talentos más prometedores. No olvides suscribirte al canal. Pero la historia no termina ahí. Santiago Hidalgo, otra de las promesas de Independiente, se encuentra en el limbo tras ser enviado a la Cuarta División debido a conflictos entre la dirección del club y sus representantes. Sin embargo, los últimos acontecimientos han devuelto la esperanza a la situación. Tras varias semanas de negociaciones, los dirigentes del club y los representantes de Hidalgo han reanudado las conversaciones para renovar su contrato, que expira a finales de año. Hidalgo se reincorporó el lunes a los entrenamientos con el primer equipo, y el club es optimista respecto a la posibilidad de llegar a un acuerdo para que siga en Independiente. Sin embargo, queda por ver si el desenlace será tan positivo como lo fue con López. En otro orden de cosas, Carlos Tevez, entrenador del club, quería apartar a Hidalgo de la titularidad debido a su bajo rendimiento. Sin embargo, el reciente cambio de rumbo le ha dado a Hidalgo una segunda oportunidad para demostrar su valía y asegurarse un puesto en el equipo. En conclusión, el futuro de Independiente parece prometedor con la renovación del contrato de Santiago López y las negociaciones en curso con Santiago Hidalgo. Los hinchas podrán ver en acción a estos talentosos jugadores y alentarlos en su lucha por un lugar en la máxima categoría. Comentarios ¿Seguirá Santiago Hidalgo los pasos de Santiago López y renovará su contrato con Independiente?